Mucha gente desconoce sobre el documento de responsiva que tienen que firmar cuando están a punto de recibir un servicio con el dentista, ya que durante la aplicación de la anestesia pueden ocurrir accidentes como dañar un nervio del rostro que les ocasione parálisis facial, que en muchos casos se vuelven irreversibles. Así lo mencionó René Segura Bobadilla, médico dentista, quien dijo que en Cozumel sí hay casos, por lo que el deber del médico es hacerle del conocimiento de estos riesgos que se corren al momento de someterse a alguna revisión o tratamiento. Mira, nuestra carrera es una carrera muy noble, pero en la cual también, como cualquier carrera de la salud, implica también muchos riesgos. De hecho, es así que cada odontólogo debe de presentarle en primera instancia a un paciente su hoja de firma en donde están conscientes de que pueden existir ciertos riesgos. En la pregunta que tú me haces, sí, sí existen riesgos como lo es una parestesia. ¿Qué es esto? Que a la hora en que uno va a anestesiar al paciente, se puede dar el accidente de tocar uno de los nervios. ¿Cuál es el resultado de esto? Que hay una sensación de hormigueo, como si estuviera dormida. Es una parestesia en el cual hay que decirle al paciente en que esta sensación puede durar una semana o hasta más tiempo. Se dice que una vez que llega el año y esa sensación continúa, pues ya queda como secuela, ¿no? Pero sí existen esos riesgos. Afortunadamente, no son riesgos eventos que no son eventos que se produzcan de una manera cotidiana, pero siempre existe eso, sí. ¿Han tenido conocimientos aquí en Cozumel? ¿Ha existido ese tipo de casos? Mira, lo que pasa es que va implícito en el tratamiento de cualquier paciente. Eso a nivel mundial solamente no le pasa nada al que no hace nada, sí. Este, yo supongo que aquí debe haber pasado eso y va a seguir pasando. Simplemente son accidentes que se dan, ¿sí? Aún sin llegar a lastimar de manera determinante un nervio o algo así, son riesgos que ocurren y por la forma anatómica de los pacientes, pues no es la misma de uno a otro. Y eso ocurre aquí en México, en Estados Unidos, donde sea. Es un accidente propio de nuestra profesión. Con imágenes de Julio, May informó para Promovisión. Landi Vera. Gracias por ver el video.